¿Qué es el viaducto? Un nivel de retraso bastante importante, significativo. Hemos debido terminar un contrato con cargo, con responsabilidades a una empresa y por cierto hemos hecho una invitación a participar a las empresas nacionales. La empresa que se adjudique las obras tendrá 900 días para concluir el viaducto. En un comienzo se presentaron seis, pero dos de ellas, Brundel Construcciones, Sociedad Anónima y Consorcio Icafalsico, Mac Echeverría Izquierdo quedaron fuera del proceso. Ahora son cuatro las firmas que podrían hacerse cargo de la construcción. Besalco presentó la oferta más baja que corresponde a 28 mil millones de pesos. Le sigue claro Vicuña Valenzuela, Rema Besa y constructora Belfi. Esta última es la de la oferta más alta de 38 mil millones de pesos. Y por cierto el análisis que viene ahora de las ofertas es la que determinará cuál es la que finalmente será adjudicada. Es cierto que hay algunas que están más bajas que otras, todas relativamente cerca, pero hay que hacer el análisis ponderado de cada uno de los actores. Las obras comenzarán desde San Pedro de la Paz hacia Concepción con trabajos de demolición, estructuras pendientes y el traslado del puente mecano. En primera instancia este puente tiene contemplado sacar el puente mecano existente, su traslado posterior, después la ejecución del tablero superior de este mismo y los enlaces oriente y poniente. El proceso de evaluación de las ofertas económicas y revisión de los antecedentes se extenderá por un mes y medio, mientras que las obras del puente deberían comenzar en enero de 2016.